UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Boras y encendios cubre de humo la capital regional y pone en riesgo viviendas en el sector Botrol Hue de Temuco. Más de 1.500 millones de pesos adjudicó la Universidad de la Frontera para investigación científica durante 2016. Y el Deporte Temuco ya comienza a prepararse para su duelo frente a Barnechea. Este jueves el líder de la primera B entrenará puertas abiertas en el German Becker. ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición informativa acá en UFRO Visión. Como siempre a través de las pantallas del canal de la Universidad de la Frontera. Comenzamos de inmediato con lo que ya le anunció a damas en titulares. Seguramente usted se habrá percatado. Un voraz incendio afectó en horas de la tarde de este miércoles una amplia superficie de bosques y pastizales en el sector Botrol Hue de Temuco, cubriendo de húmula capital regional. Las llamas que amenazaron con propagarse viviendas cercanas en la zona fueron controladas luego de más de dos horas de trabajo por parte de bomberos, virgenistas forestales y los propios vecinos quienes estuvieron a punto de ver consumir sus casas. Veamos. Cerca de las tres de la tarde se dio la alarma en el sector poniente de la capital regional. En cuestión de minutos las llamas avanzaron reduciendo a cenizas, parque de un bosque, pastizales y rastrojos aledaños al fondo Lonco Vaca a la altura del kilómetro 5 del camino rural Botrol Hue, entre las localidades de Labranza y Fundo del Carmen, lo que obligó al trabajo de al menos seis unidades de bomberos. Pero tenemos alrededor de unas 30 casas de habitación cercano a los focos de incendio, donde bomberos se abocó específicamente al control de estos focos. No tenemos ninguna casa afectada hasta el momento. Bomberos prácticamente tiene controlada la situación en los sectores aledaños a las casas de habitación y CONAF se mantiene trabajando en los sectores que están en los espacios más abiertos. Trabajo al que se sumaron brigadistas de CONAF, quienes debieron maximizar esfuerzos para evitar que las llamas provenientes de varios focos simultáneos alcanzaran a las viviendas del sector gracias al viento reinante en la zona. Sí, casi llegó a quemar la casa, quedaría unos medios centímetros, más o menos, para llegar al galponcito ese que tengo ahí. ¿Fue muy rápido la vacuna? Sí, fue rápido. Y gracias a Dios que había terminado la cosecha la semana pasada, no había terminado la cosecha de trigo que tengo ahí. Sí, la verdad que fue bastante complicado. Lo que pasa es que mi papá estaba solo acá y yo justo estaba en el trabajo y me llamó y partí soplado. Claro, cuando vi el humo y todo, no se imagina lo peor. Durante la emergencia, un bombero resultó con quemaduras en uno de sus pies, por lo que debió ser trasladado hasta la Mutual de Seguridad, en un siniestro que al menos esta vez no dejó viviendas afectadas, pero cuyos múltiples focos de fuego hacen pensar en la acción intencionada de Inescrupulosos. Vamos a mejores noticias para nuestra región, porque se presentaron los resultados de los proyectos Fondes CIF adjudicados para este 2016, los que posicionaron a la UFRO como la institución líder, con 12 propuestas a ejecutar desde el 1 de abril de este año y con más de 1.500 millones de pesos en ejecución. Karen Campos nos cuenta cuáles son estas iniciativas. La Universidad de la Frontera se encuentra entre las 10 mejores casas de estudios superiores del país, acreditada en todos los ámbitos y con 12 proyectos Fondes CIF regular a desarrollar este 2016, posicionándola como la institución líder en la adjudicación de estas propuestas dentro de la Araucanía. El contexto de la investigación está teniendo cada vez más relevancia. Los departamentos, las facultades, en general toda la universidad se ha dado cuenta de la importancia que tiene el quehacer de la investigación en la universidad, dado que eso nos prestigia y nos posiciona a nivel nacional y también a nivel internacional. Casi 1.600 millones de pesos en proyectos que comenzarán a ejecutarse a partir del 1 de abril, contando con investigadores de alto nivel en las distintas áreas de formación que ofrece la UFRO para posgrado. Bueno, hay propuestas de distinto tipo. Hay en el área agronómica, dos propuestas que se aprobaron. Hay dos propuestas en el área de psicología. Hay otras propuestas en el área de historia, de lingüística. Así que son áreas bastante variadas. Durante el 2015, esta Casa de Estudios Superiores obtuvo el cuarto lugar en los resultados de los concursos FONDECITY FONDEF y quinto en posgrado que se realizan anualmente. Producción científica que se espera repetir este año. Bueno, estamos muy contentos de que se hayan adjudicado 12 propuestas en este concurso FONDECITY REGULAR 2016, el cual se caracterizó por una alta competitividad entre las propuestas, debido a que cada vez hay más académicos de todas las universidades postulando. Proyecto FONDECITY REGULAR que se suman a los 17 de iniciación y 12 de postdoctorado. Cifras que demuestran por qué la Universidad de la Frontera es una de las casas de estudios superiores más importantes del sur de Chile. Fíjese que de acuerdo a agricultores de Victoria, unas 5.000 hectáreas de trigo han sido quemadas por desconocidos. A esto se suman los reiterados ataques a maquinarias en los campos de nuestra región. De que los contratistas mantengan la preocupación, según el presidente de la SOFO, a la fecha al menos 5 empresas se han negado a cosechar en la región, generando un déficit de unas 75 máquinas y unos 120 camiones para esta producción. Solo en esta temporada fueron sembradas unas 100.000 hectáreas de trigo en nuestra región. De ellas, y a pesar de la baja del precio, ya han sido cosechadas un tercio de las plantaciones de grano, restando por cosechar unas 25.000 hectáreas. Y la preocupación en el gremio del agro. Bueno, nosotros este año ya hemos sabido de varios casos, no voy a decir de uno, de varios casos de prestadores de servicio que no han ingresado a la región. O sea, no han venido y se lo han hecho derechamente a los productores, que eran máquinas que estaban contratadas y no llegaron. Así mismo lo estamos viendo con el mundo del transporte, hay camiones que no han venido a trabajar por el temor a que se han quemado su maquinaria. De acuerdo al dirigente, para esta temporada existe un déficit de por lo menos 75 máquinas cosecheras y 120 camiones destinados al transporte de la producción, los que son dispuestos cada año por prestadores de servicios provenientes de otras zonas del país, quienes esta vez han rechazado trabajar en la Araucanía a raíz de los cerca de 30 atentados a maquinaria, los que se suman las quemas en predios agrícolas. Y acá hay varios temas donde han aparecido múltiples focos dentro del mismo fundo, hablando de 10, 15 y eso ya es intencionalidad. Nosotros tenemos identificados 9 siniestros y los 9 con intencionalidad. Los agricultores le hemos dicho que tengan cuidado, también le hemos dicho que tengan cuidado en esta época que se transporta mucho personal de predios que están en faena, o sea, se están cosechando. En la noche se trasladan, que tengan cuidado porque los atentados nosotros sabemos que están presentes en el mundo rural. Ataques que se espera disminuir, de ahí la importancia de la coordinación entre autoridades policías y los propios agricultores, quienes se reunieron en la intendencia regional. Hay investigaciones que están en curso, están en desarrollo, están trabajando las unidades especializadas, tanto de carabineros como de otras organizaciones y otros actores. Y hemos tenido algunos resultados y que han sido puestos en conocimiento de los tribunales competentes a través de la fiscalía. Esta semana, perdón, se hicieron una investigación de tres incendios más en la zona de Victoria. La verdad que ahí tenemos algunos indicios de algún grado de intencionalidad, pero en dos de ellos tenemos ya ciencia cierta que fue producto de un rebrote en algún minuto de un incendio que habían pasado unos días anteriores. Afortunadamente, San Isidro les dio un respiro y no se pronostiquen lluvias para las próximas semanas. Tranquilidad a medias para los agricultores, quienes esperan la llegada de maquinaria y que la demora excesiva en la cosecha no termine convirtiéndolos en víctimas de ataques. Vamos a mejores noticias. Ya se encuentra todo preparado para el funcionamiento de la primera farmacia municipal de Padre de las Casas, la que beneficiará a más de 20.000 vecinos se testa comuna con medicamentos que se encuentran hasta con un 40% más económicos que las farmacias tradicionales. Karen Campos cruzó el río Gautín y nos cuenta. Fresia tiene una enfermedad crónica y hace más de 30 años tiene que tomar un medicamento que supera los 70.000 pesos, una situación que se suma a las bajas pensiones que reciben los adultos mayores y que a duras penas les permiten cancelar sus gastos básicos. Para nosotros este es un regalo, un regalo inesperado, porque sabes que yo tengo el chiste de reumatoidia, llevo más de 30 años con ellos y últimamente en el hospital me están dando sulfas, ay se me olvida, sulfasalicina que tiene un costo para mí de 70, 80 en las farmacias. Y acá lo encuentro 35.000 pesos. En este espacio se contará con un stock de medicamentos, confeccionado por especialistas y que apoyarán a las familias de la comuna. Una iniciativa valorada por los vecinos, quienes llegaron a comparar los precios y a ver los beneficios con los que contará esta farmacia ubicada a un costado del municipio. Está especial para nosotros, sí, porque encontramos todos los medicamentos. Yo necesito un medicamento para la presión y en la farmacia me cuesta sumamente caro. No lo puedo comprar, como 35, 40 lucas. Lo considero realmente magnífico, que hace justicia a nuestra sociedad, que es tan desequilibrante, unos tienen mucho, otros no tienen nada. Solo falta la resolución sanitaria para que la farmacia comience a funcionar, lo que estaría listo dentro de la próxima semana, momento en que los vecinos de padres en las casas podrán adquirir remedios mucho más baratos que en el mercado, lo que apoya especialmente a los adultos mayores. Está la posibilidad de tener medicamentos que no tenemos en los consultorios, que no lo entregan en el hospital y que son muy necesarios para alguna enfermedad, por ejemplo la enfermedad de Crohn. Este medicamento, nos contaba recién una de nuestras usuarias, que vale 80.000 pesos en la farmacia, nosotros lo vamos a tener a 35. Y si ya no se toma este medicamento, su enfermedad sigue provocándole los problemas porque son enfermedades crónicas. Dentro de los requisitos para acceder a estos beneficios se encuentra estar inscritos en consultorios de la comuna, contar con receta médica y cancelar un derecho mensual de aproximadamente 1.000 pesos más el valor del remedio. Por ley hay que pagar un derecho, y ese derecho creo que son algo así como 850 pesos, que es un derecho municipal para poder hacer la compra. La farmacia obviamente no tiene ningún fin de lucro, esto solamente tiene un afán de ayudar, entonces este derecho es parte de lo que por ley hay que cobrar. Esta farmacia cuenta con una inversión de aproximadamente 40 millones de pesos y beneficiará a cerca de 20.000 vecinos del otro lado del cautín, una oportunidad para adquirir medicamentos más económicos para que así Fresia y muchos pacientes crónicos puedan mejorar su salud sin que esto signifique un costo elevado para sus bolsillos. Momento de la pausa, nos separamos muy brevemente, por supuesto quédense en nuestra sintonía y ya volvemos con más informaciones. ¿Sabías que la Bufro tiene más de 260 convenios internacionales? Más oportunidades, nuevos horizontes. Efectivamente, tenemos más de 260 convenios firmados en cinco continentes, a través de los cuales recibimos muchos alumnos extranjeros, enviamos a los nuestros por medio de veces que son súper accesibles y que le dan sentido multicultural a esta vida universitaria. La experiencia de estudiar en Client School fue muy enriquecedora, poder viajar a Europa, conocer nuevas culturas, aprender inglés y aprender un poco de alemán. Eso creo que ha sido una de las cosas más enriquecedoras que he vivido en la universidad. Es una experiencia muy bonita ya que estoy conociendo nuevas personas, como también una cultura muy distinta y esa experiencia también me va a ayudar mucho en mi vida como profesional. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. Encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fanspage, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Centro de Formación Técnica Teodoro Bikel de la Universidad de la Frontera. Vamos al deporte porque tras el agónico triunfo como visita frente a Magallanes en Santiago, el plantel de Deportes Temuco solo piensa en el encuentro de este fin de semana cuando reciban a Barnechea en el Mundialista Germán Becker. Los dirigidos de Luis Relanderos comenzaron este miércoles a definir la oncena que saltará a la cancha del Bicentenario para continuar defendiendo el liderato exclusivo de la primera vez. Los alubiverdes mantienen 12 puntos de ventaja por sobre sus escoltas por lo que la ilusión de llegar al fútbol de honor se ve cada fecha más cerca. Durante la jornada de entrenamientos de este miércoles, los del Mielol desarrollaron trabajo táctico con miras al encuentro de este domingo cuando Deportes Temuco reciba a Barnechea en la cancha del Estadio Germán Becker. Los de la región metropolitana vienen de ganar y tendrán la obligación de sumar para evitar caer a la zona de descenso mientras los alubiverdes esperan aprovechar la presión del rival para volver a mostrar el juego vistoso que han venido presentando en las últimas fechas y que a nueve temporadas del término del campeonato mantiene con una ventaja de 12 puntos a Deportes Temuco por sobre Cúbico y Cobreloa. Este jueves Luis Relanderos podría confirmar la alineación del once inicial para este domingo tras el entrenamiento a puertas abiertas que se desarrollará a partir de las 10 de la mañana en el mismo Estadio de Avenida Pablo Neruda de Temuco y donde se espera que la hinchada acompañe al plantel en la previa del encuentro. Tenemos palabras del técnico y también de Jaime Soto, autor del gol que dio los tres puntos al pije frente a Magallanes. Durante todo el campeonato hemos tratado de hacernos fuertes del local y se ha notado. Esto también nos habla de que hemos sido un equipo fuerte, desequilibrante arriba, un equipo que defiende a veces bien, que somos muy sólidos en el mediocampo, así que esperamos eso. Este fin de semana creo que es un rival complicado. Nosotros dentro de la cancha sentimos el apoyo de la gente, la euforia que te genera eso, las ganas de querer escuchar ese grito de gol que se escucha dentro del estadio es muy lindo. Es un rival tremendamente complejo considerando que ha tenido un repunte en estas dos fechas, los refuerzos que han traído me parece que han sido importantes. Este, Sebastián Páez lo conocemos, estuvo con nosotros, un jugador que le ha dado más fútbol a Barnechea, Ramos en punta también, un referente, un tipo de experiencia. Entonces va a ser muy complejo, va a ser muy difícil y en ese sentido, insisto, no tiene relevancia para nosotros que hoy día estén más abajo o donde estén. Va a ser un rival tremendamente duro. Más de 3.000 millones de inversión entregó el FOSIS a pequeños emprendedores de la región, quienes podrán aumentar sus ventas gracias a la adquisición de maquinaria e insumos que fortalezcan sus negocios. Más detalles a continuación. Marta trabaja en el taller de mueblería de Mujeres La Ilusión, donde junto a sus amigas confeccionan artículos de cocina, respaldos de cama y todo tipo de productos hechos de madera y que se necesitan para el hogar. Gracias a fondos adjudicados del FOSIS, pudieron adquirir maquinarias avaluadas en cerca de 8 millones de pesos, las que apoyarán sus trabajos, aumentando así la economía personal. El beneficio que recibimos fue muy grande, porque pudimos comprar maquinarias muy modernas, con la única excepción de que todavía no las sabemos trabajar, porque nosotros nos quedamos atrás con la computación, entonces nos ha costado. Pero esperamos hacerlo pronto, ya ir aprendiendo todo para poder solventarnos y hacer otras cosas nuevas. Marjorie, gracias al programa Yo Emprendo Básico, obtuvo más de un millón de pesos, lo que le permitirá fortalecer su emprendimiento asociado a ropa de casa. Me pilló como de sorpresa cuando llegaron a mi casa, no la podía creer, porque era de menos cantidad de dinero, como entre 500 y 600, y ahora de un millón dos y si que quedé, pero plop, cuando llegaron me dijeron que era más dinero, y bueno, porque tengo una Lola de 12 años, que va en séptimo básico este año, y me va a ayudar mucho. Más de 3.200 millones de pesos se otorgaron a emprendedores, donde a través de recursos del gobierno regional se apoyó a 1.500 microempresarios y 80 agrupaciones para el desarrollo de sus negocios. El FOSI trabaja al año alrededor de 96.000 millones de pesos, y generamos este apalancamiento en regiones. En el caso de la Araucanía es un tema emblemático, porque es una de las más importantes en el país, y lo que nos permite copiar este modelo en otras regiones, y poder replicar en la Araucanía el próximo año algo muy parecido. Recursos que permitirán mejorar los negocios de emprendedores de las 32 comunas, quienes podrán contar con maquinarias e insumos, que no solo fortalecerán sus emprendimientos, sino también incrementarán la economía regional. Y a pesar de los pronósticos, la construcción lideró el crecimiento de la región en el último trimestre del año recién pasado. Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas entregó el indicador de la actividad económica regional, donde la Araucanía destaca como la tercera a nivel nacional en crecimiento. Fue a mediados de 2015, cuando los dirigentes del gremio de la construcción confirmaron una baja en el rubro a partir de los últimos meses de ese año, y con mayor fuerza durante este 2016. Predicciones que al menos durante el último trimestre no alcanzaron a incidir en la Araucanía. El dinamismo acentuado en la edificación habitacional, registró por cuarto período consecutivo una alza, apoyada por el subsector Obras de Ingeniería, la misma que permitió a Mayeco y Cautín liderar el crecimiento regional de todo el país, junto a Arica y la región de O'Hins. El año pasado invertimos 1 billón, 387 mil millones de pesos en la región de la Araucanía, el gobierno que es, respecto de otras regiones, muy superior. Y lo vamos a seguir haciendo, porque creemos que es importante, solamente por decir una cosa, en vivienda, en subsidios, etc. Invertimos casi 50 mil millones de pesos el año pasado. Junto a la construcción, servicios sociales, personales y comunales, mostró un aumento en la dotación de personal en la administración pública. El tercer sector con alza considerable fue servicios financieros, debido al alza en las ventas de servicios empresariales. Estamos trabajando para que esta región, desde el punto de vista del aporte del Estado, también ayude a que la empresa privada se consolide acá. Esto lo que estamos haciendo es conversar con las empresas. Yo quiero decirles que esto es un trabajo de convencimiento, porque en el fondo aquí no queremos imponer nada, y en esto las empresas han tenido muy buena recepción. Y la pregunta es si los empresarios son de nuestra región o no son de nuestra región. Aquí tenemos que hacer sentir que la empresa es de nuestra región. 4,3% de crecimiento, 1,8 puntos porcentuales por sobre lo informado en igual periodo de 2014. Cifras positivas que se repitieron en siete regiones, pese a la baja en el rubro silvocropecuario. Y que hace pensar que el sector de mayor crecimiento histórico de la región comienza a dar pie lentamente a nuevas fórmulas de crecimiento para la región más pobre de todo el país. Día bastante solado el de este miércoles. ¿Cómo van a estar las jornadas que vienen de cara? Ya al fin de semana lo vemos en el informe meteorológico. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya informados del tiempo, comenzamos a despedirnos. A nombre de todo el equipo de UFRO Noticias, agradecemos su fiel sintonía a la hora de conocer los principales hechos de la región acá en UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Que estén muy bien nosotros, nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó UFRO Noticias.